¿Quieres aprender técnicas nuevas? Pues esta es la oportunidad. Hoy te traigo dos ideas para reciclar estos botes de café, uno con tapa y otro sin tapa. Si quieres aprender cosas nuevas, quédate a ver el vídeo. Bienvenido al canal, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. Ponemos en un molde un poquito de harina de arroz para que la pasta no se pegue. Y llenamos el hueco de la forma que queremos realizar. Aplanándolo muy bien para que quede marcado. Puedes utilizar porcelana fría casera o porcelana fría comercial, la que más te guste. Vamos a hacer dos cenefas. Si no tienes este molde no te preocupes, puedes utilizar cualquier otro molde que tenga alguna cenefa que te guste. Vamos a hacerla y vamos a pegarla en la parte de arriba del bote. Extendemos cola blanca en las flores que hemos hecho, las cintas de flores que hemos hecho y las pegamos en la parte de arriba del bote. Como veis en este caso que me falta para terminar de cubrir la boca del bote, voy a hacer alguna otra flor del molde para cubrir esa zona. También con porcelana fría voy a hacer dos pequeños marcos para también decorar el bote. Pinto con cola blanca la parte de atrás de la porcelana para poder pegarla en el bote. Y de esta forma pego un marquito en la parte de delante y otra en la parte de detrás. He pasado bastante rato buscando los moldes de estos donde lo había comprado, pero como los compré hace tiempo no lo he encontrado. Así es que si tienes un molde con marquito y otro molde con cenefa o en el mismo molde, da igual, lo puedes utilizar. Ya que va a ser un poco complicado encontrar el mismo molde que yo he utilizado. Con el papel de la parte de atrás de algunas servilletas vamos a continuar haciendo la siguiente etapa de la decoración. Bueno, separamos las capas de estas capas blancas de la servilleta que yo suelo guardarlas y vamos a romperlas en trocitos. Y con cola blanca los vamos a pegar al cuerpo del bote, pero de una forma que os voy a explicar ahora. Con bastante cola blanca vamos pegando los trocitos al cuerpo del bote, pero intentando arrugarlos lo máximo posible. Sí, habéis escuchado bien. Arrugando la servilleta lo máximo posible. Vamos a dejar sin cubrir el centro del marco, que ahí va a ir de coupage. Y el resto, bueno, la porcelana fría no, lógicamente. Lo que es el cristal lo vamos a cubrir todo con trocitos de papel arrugados. Una vez cubierto la zona donde está el cristal, os debe quedar algo así. Después lo dejamos secar. Ya tenemos seco, veis el papel y hemos dejado esta zona sin pintar. Ahora la vamos a pintar con pintura a la tiza de color blanco. Van a proporcionar una base blanca para el de coupage. Si es necesario, aplicaremos dos capas de pintura blanca hasta que se quede completamente tapado el agujero. Os voy a enseñar un pequeño truco para reparar este tipo de desastres. Bueno, tampoco es un desastre. Simplemente que la porcelana fría al secar se puede agrietar. Así que cogemos un poquito de pasta de relieve y con mucho cuidado vamos a rellenar esa grieta que se ha producido en el marco. Una vez esté reparada, lo vamos a dejar secar y ya veréis como no se nota absolutamente nada. Y ya seco nuestro bote por completo, lo vamos a pintar con esta pintura de color azul. Yo estoy utilizando pintura a la tiza, pero igualmente puedes utilizar pintura acrílica. La verdad me gusta mucho más la pintura a la tiza ya que es mucho más espesa y más cubriente que la acrílica. Y en este caso creo que solo voy a tener que dar una capa de pintura. Pintamos todo menos la zona que hemos pintado en blanco. Con el azul vamos a pintar el marco de porcelana fría, el cuerpo del bote de cristal y la cenefa que hemos puesto arriba. Y ya se ha secado la pintura. A continuación vamos a hacer un efecto envejecido. Vamos a necesitar pintura acrílica de color marrón muy aguada. Como veis en la imagen está súper aguada. Extendemos esta pintura con un pincel y a continuación con una toallita de bebé húmeda vamos a retirar el exceso de pintura. Como veis va cogiendo un efecto vintage antiguo súper bonito. Vamos a hacer esto en todo el bote. Necesitarás ir cambiando de toallita húmeda ya que llega un momento que absorbe tanta pintura que la toallita lo que hace es manchar. Así es que vamos cambiando la toallita cuando veamos que lo que hace es mancharle en vez de limpiar. Vamos a hacer esto en todo el cuerpo del bote. Salvo en la parte blanca que la vamos a reservar para el decupage. Ya tenemos el bote envejecido y ahora con pintura a la tiza de color blanco y un pincel de cerdas duras vamos a hacer la técnica del pincel seco para aportar un poquito de luz. ¿En qué consiste esta técnica? Pues ya os lo he explicado muchas veces pero para las personas que lo sepan os lo vuelvo a explicar. Necesitamos un pincel que tenga las cerdas duras. Cogemos pintura pero muy poquita descargando todo lo posible. Y simplemente es ir acariciando el bote sin apretar el pincel con esta poquita de pintura que tenemos. Como veis va resaltando los relieves y queda súper bonito. Además aporta un toquecito de luz. Para el decupage voy a utilizar un pañuelo de papel que tiene unas mariposas pequeñitas y preciosas. Como ya os he explicado en otros vídeos estos pañuelos de papel decorados son iguales que las servilletas. Tienen sus dos capas blancas de detrás y su capa decorada. Lo cortamos igual que una servilleta. Pasamos un pincel con un poquito de agua y vamos marcando el contorno por donde queremos recortar. Y como ya os digo quitamos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos solo con la capa decorada. Voy a cortar unas mariposas más o menos del tamaño que tiene la ventanita que hemos dejado en el centro del bote. Colocamos la mariposa en el centro y vamos a ver si nos coincide. Vamos a recortar un poquito porque no se nos sale la servilleta del marco. Tiene que ser que nos ocupe el centro, que no se salga. Vamos a medir de nuevo y ahora ya sí vamos a aplicar el pegamento para decupar. Como siempre utilizamos un pincel ancho y plano. Empezamos aplicando el pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. Pinceladas muy suaves sin apretar ya que si apretamos podemos romper la servilleta. De esta forma vamos a pegar la mariposa en el centro. Hacemos lo mismo en el marco que tiene en la otra cara del bote. Con esta patina dorada que se aplica con el dedo vamos a dar un toque dorado en todo el cuerpo del bote, en el marco y en los relieves de la porcelana fría. Este toque dorado le da un aspecto súper bonito, además vintage, romántico, me encanta. Y ya sabes, si no tienes este tipo de producto, utiliza la técnica del pincel seco con pintura acrílica dorada. Como toque final aplicaremos una capa de barniz para proteger el trabajo. Y aquí tenemos nuestro primer bote terminado. Vamos con la segunda idea. Empezamos con la porcelana fría, utilizamos el mismo molde y vamos a hacer una cenefa para decorar. La misma cenefa que hemos utilizado para el bote anterior. Ponemos cola blanca y la vamos a colocar en el centro del bote. Como veis en la imagen. Completaremos con flore la cenefa del cuerpo del bote. Y además vamos a decorar la tapa con este marco de flores. Aplicamos una capa de cola blanca para que quede bien pegado y lo ajustamos a la forma de la tapa. Para decorar la tapa necesito también una flor que me tape las letras de Nestlé del centro. Y una cenefa para decorar todo el borde de la tapa. Una vez seca la porcelana fría, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro bote. Vamos a colocar trocitos de papel de las capas blancas de detrás de la servilleta. Con la blanca lo vamos a ir pegando y arrugándolo lo máximo posible. Vamos a cubrir solo la mitad del bote, de la mitad hacia abajo. Os debe ir quedando algo así. Ya tenemos la capa de papel seca y la porcelana fría. Y ahora vamos a pintar. Para este bote he elegido pintura a la tiza en color rosa caramelo. Es un rosa pálido precioso. Vamos a pintar la porcelana fría y la zona donde está el arrugado de la servilleta. La zona del cristal la dejamos sin pintar. Con el mismo color vamos a pintar la tapa. Nos tenemos que asegurar de meter la pintura en todos los rinconcitos de la porcelana. Que no quede ninguna zona sin pintar. A continuación vamos a proceder al envejecimiento de nuestro trabajo. Como hemos hecho anteriormente. Aplicamos una capa de pintura marrón bastante aguada. La misma cantidad o un poco más de agua que de pintura. Aplicamos y vamos retirando con una toallita húmeda de bebé. Es importante que el marrón penetre en todos los rincones para así hacer el efecto envejecido. Limpiamos pero los rincones los vamos a dejar oscuritos. Y continuamos envejeciendo el cuerpo del bote. De la misma forma. Se ha secado la pintura marrón en el envejecido. Y ahora pincel seco y pintura blanca para aportar luz. Ya sabéis, un pincel que tenga las cerdas duritas. Que no sean de cerdas blandas. Como veis, aporta luz en los relieves de la porcelana. Y oscuridad en los rincones que hemos hecho que la pintura marrón se quedara introducida y no lo hemos limpiado. Y hacemos lo mismo en el cuerpo del bote. Pintura blanca, muy poquita pintura. Y muy suave las pinceladas para realzar el arrugado y la porcelana fría. Y para realzar el relieve, ahora he elegido pintura acrílica en color cobre. Pincel seco. La misma técnica, muy poquita pintura. Pincel de cerdas duras y la extendemos para realzar el relieve de la porcelana fría. Y la misma técnica en el cuerpo del bote. Poquita pintura, muy extendida. Y simplemente pequeños toques para dejar un rastro del cobre metalizado. Para terminar, sellaremos el trabajo con barniz. Barnizamos la tapa y el cuerpo del bote. Una vez seco el barniz, aquí tenemos nuestro segundo bote terminado. Y aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo de reciclaje del día de hoy. Espero que te haya gustado. Son técnicas muy fáciles y muy bonitas. Si te ha gustado, deja comentario, dale al like. Y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.